te estaba esperando bienvenidos un día más a mi canal ahora vamos a probar otra demo de la playstation en esta ocasión la euro demo número 55 así que vaya este tiene esta la caja está rota que no ni la suya bien está hecho polvo bueno pues a ver si funciona que no es poco vamos a ver qué contiene ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 We need to meet up with the refueling tanker first. Engineer Poo and Eddie, if you destroy it, you'll buy us valuable time. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Eurodemo 55. Para ellos, el futuro ya ha comenzado.